Hola, un abrazo, bendiciones. Es lunes, Día de los Presidentes de los Estados Unidos, quizás uno de los días más fríos en esta ciudad, y la verdad es que está fuerte salir a la calle. En fin, esta grabación tiene como objetivo dedicarle unos minutos a los acontecimientos que han estado ocurriendo tanto en la República Dominicana como en España. Y digo, tanto en República Dominicana como en España, para hacer un poco de paralelismo, de contraste, ¿no?, entre las condiciones políticas y sociales de cada pueblo. Estos pueblos que respeto y que amo muchísimo, porque me identifico con la gente más desposeída, los que están indignados, los que se encuentran abatidos por la grave crisis social, económica, humana que dañan nuestros pueblos. En España, los dos grandes partidos que se han repartido el poder desde la integración misma de la democracia, que es el PSOE, Partido Socialista Obrero, y el Partido Popular, encabezado en esta ocasión por Rajoy, que es el presidente de gobierno, en los soterrados de sus políticas se han unido para, de alguna manera, contrarrestar, intentar detener esta avalancha de, de, tan fuerte, ¿no?, que significa el movimiento Podemos, el cual se perfila como el más claro ganador de las próximas elecciones en España. Ambos partidos tradicionales, corrompidos hasta los tuéstanos, sin dirección alguna, distantes de todo compromiso social para bienestar y desarrollo de, de la gente, comprometidos hasta la saciedad con lo más indignante, lo más asqueroso, de, del poder, ¿no?, y del tráfico de influencias en el país de España. Están intentando socavar la imagen y el proyecto de nación que representa el movimiento Podemos, con una serie de ataques y de manifiestos, ¿no?, en contra de dicha institución. Lo mismo se está dando en la República Dominicana, salvo que allí hay otros contrastes, otras cosas que enriquecen y que a la vez alarman el panorama político en nuestro país. Allí tenemos como primer tema en la boca el caso del expresidente Leónel Fernández Reina, quien ha sido acusado por uno de los capos más conocidos en nuestro país, Quirino Castillo, ¿no?, Quirino Paulino Castillo, y el caso de los partidos políticos, como el PRD, que está muy fraccionado, y la nueva institución esta del Partido Revolucionario Mayoritario, el PRM, o el Convergencia, ¿no? Bueno, estos partidos que son lo mismo, que es la misma secuela de indecencias y de corruptos, se han encontrado de pronto, para sorpresa de muchos, con el surgir de un proyecto que busca salvar el país, que busca hacer los cambios necesarios y fundamentales que requiere nuestra nación. Este proyecto es el proyecto Alianza País, el cual no es nuevo, pero sí está representando y representa la esperanza del pueblo dominicano para hacer los cambios necesarios, fundamentales, en la estructura misma del quehacer político. Sorpresa, porque de apenas ser una organización política con un desempeño humilde, aparece en las últimas encuestas en un segundo y en un tercer lugar dentro del esquema político de nuestro país. Una de las encuestadoras ubica que el candidato Guillermo Moreno tendría, en estos momentos, alrededor de un 23% del voto del electorado dominicano. Y miren que estamos hablando de una institución, de un grupo político que tiene muy pocos recursos, que no tiene a ningún funcionario, que apenas sobrevive bajo el esfuerzo, que ha luchado y que ha denunciado con creces la corrupción, el escándalo, la burla que representan estos partidos políticos. Y yo le digo a ellos, a los grupos aquellos que ahora mismo han salido a decir que dichas encuestas no se corresponden con la verdad, les digo que el pueblo no es idiota. Que si bien es cierto que los partidos tradicionales en nuestro país, en la República Dominicana, me conservan una gran cubota de poder, también es cierto que la gente se cansa y que la gente anda buscando salir adelante, que la gente anda buscando mejor desarrollo, que la gente anda buscando paz y que la gente anda buscando decencia, cosa que no se encuentra en ninguno de estos partidos mayoritarios, en ninguno de estos partidos bisagras que tanto hemos conocido, que tanto conocemos. Yo les digo, les digo de todo corazón al pueblo dominicano que hay esperanza y que hay oportunidades, y estas oportunidades están a la vuelta de la esquina. Sigamos hacia adelante, luchemos, ofrezcamos nuestros mejores intereses en pos de nuestro país. Igual lo digo en España, igual felicito a la nueva postura, al nuevo gobierno de Grecia. Hay oportunidades, estamos avanzando. Si otros avanzan, ¿por qué nosotros no? Guillermo Moreno se merece ser presidente, se merece una oportunidad. No por ser única y exclusivamente Guillermo Moreno, sino por representar toda la esperanza, todo el bienestar, todo el sueño de una nación diferente en nuestro país. Muchas gracias, que pasen buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!